Soy Daddy Jeff, ex miembro de Selecta Colectiva y me dedico a hacer música, letras y bueno, también luego suelo ir de DJ entonces bueno, es más o menos a lo que me dedico también y bueno, nos parece bastante positivo que por ejemplo haya proyectos como Rebel Sound y haya muchas cosas por ahí que que verdaderamente nos satisfacen saber que existen nos encanta compartir todo lo que sea nuestro con gente que esté interesada con nuestra cultura y con un montón de cosas porque nosotros también estamos interesados con la gente que quiere compartir lo suyo también, por supuesto máximo respeto para todos un saludo para Rebel Sound de nuevo y que os salga todo lo mejor posible Gracias 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 Gracias